En Argentina hay una representación de la derecha de los intereses de la elite que sacó un 40% de los votos en la última elección y que juega con ese 40% como si hubiera sacado más. Lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires es un símbolo pero no es el único. Los medios de comunicación, fundamentalmente Clarín y sus satélites, presionaron a Kicillof desde que presentó el proyecto de ley. Claro, en ese proyecto de ley había una suba del impuesto a los ingresos brutos para el cable porque en Argentina Clarín puede tener dos empresas de cable, puede tener prácticamente el monopolio de cable, además de tener varios canales de televisión, varios diarios y varias radios. Pegaba con una mano y con la otra arreglaba con sus representantes, con los representantes de Cambiemos que están ahí, ese partido, para representar a esa elite de la cual quizá Mañeto sea el jefe o por lo menos uno de los tres o cuatro jefes en la Argentina. Y los medios se han convertido. Es muy difícil hoy separar a Cambiemos de esa elite. Uno no sabe si Clarín es Cambiemos o si Cambiemos es Clarín. Uno lee, por ejemplo, en Clarín, cuando el gobierno intenta modificar algo de la estructura económica de Argentina mediante el sistema financiero desde el Banco Central, lee que el Banco Central quiere intervenir, quiere volver a meterse en el mercado, quiere deformar el sistema financiero y lo que quiere hacer el Banco Central es que el destino de nuestros depósitos sea crear laburo, que el destino de nuestros depósitos sea dar crédito a las empresas, que el destino de nuestros depósitos no sea la timba financiera. Bueno, ahí está Clarín y ahí están los representantes de Cambiemos, la gente que votó ese 40% para defender el negocio de los bancos. Y cuando el gobierno intenta hacer modificaciones en la estructura de las tarifas, entonces sale Clarín y dice que por culpa del congelamiento van a subir los subsidios que pagamos, cosa que no es cierto, cosa que no es cierto, porque en pocas semanas se demostró que Camesa, que estaba pagando 5 dólares el gas, lo pagó 1 dólar. Porque ya sabemos que cuando lleguen los barcos este invierno de gas licuado, en vez de pagarlo 14 o 15 dólares, lo vamos a pagar menos de 7 dólares. Porque ya sabemos que las tarifas de afano que estábamos pagando estaban relacionadas con el afano de Macri y de los amigos de Macri. Pero ahí está Clarín para defender los negocios de esa élite. Porque cuando el gobierno intenta no subir las retenciones, sino actualizarlas meramente, es Clarín el que trata de impulsar los cortes en las rutas, el que trata de sacar la gente a la calle. Es Clarín el gran representante de la derecha. Cuando discutimos, bueno, ¿quién va a ser el nuevo jefe de Cambiemos? ¿Será Macri? ¿Será Vidal? ¿Será Larreta? Y uno podría preguntarse, ¿será Mañeto? Yo me pregunto, ¿por qué solamente en el estape está la palabra Clarín en la ley de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no está incluso en otros medios progresistas? ¿Es tanto el poder de Clarín? ¿Genera tanto temor a todos? ¿Y no será peor si le tenemos miedo? Hay una derecha que trata de condicionar al gobierno. Yo quizá ingenuamente, escribo el otro día, cuando digo que hubiera preferido que no vuelvan a poner el IVA a los alimentos, que por qué no cobramos algún impuesto extraordinario, aunque sea por este año, a los sectores que fueron beneficiados por la tremenda transferencia de recursos de los últimos cuatro años. Y acá hay un ejemplo en el que se quiso hacer y no se pudo. No se pudo. Directamente, cuando se trató de crear un impuesto extraordinario a las exportaciones, que como todos sabemos, en gran parte son del sector agropecuario, se le dijo que no a la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que se le bajaron los impuestos a Clarín. En una provincia en donde no se le entregaron remedios a las personas que tenían cáncer y se murieron de cáncer. En una provincia en donde se murieron maestros porque se le cayeron los techos de las escuelas encima. En una provincia que no sabe cómo pagar su deuda, que puede caer en default. Que no sabe cómo empezar las clases, que no tiene guita para la salud. En esa provincia, Cambiemos le bajó los impuestos a Clarín. Ese es el jefe de la oposición. Hay una derecha que perdió la elección, pero que da la pelea como si hubiera ganado. Y la da con la defensa de esos medios. Que cuenta con la embajada de Estados Unidos, que cuenta con los grandes medios de comunicación, que cuenta con los bancos, con las energéticas, con el sector agropecuario. Es un sector muy duro, que condiciona, que pone freno, que intenta, que fundamentalmente Alberto Fernández, pero en este caso también Kicillof, nos devuelvan un país más justo. Nos devuelvan los derechos que perdimos. Atrás de esta calma generada, incluso con cierta alegría, por las decisiones del gobierno nacional, hay una tensión de los grupos de poder en Argentina que no permiten avanzar. Y que en este caso, directamente, no solo no permitieron avanzar, sino que sacaron una ventaja y terminaron ganando plata. Se intentó hacer un proyecto progresista y terminaron ganando plata. Esa es la realidad que subyace a pesar del triunfo del peronismo, a pesar de una coalición tremenda, a pesar de la sabia decisión de Cristina y de la habilidad de Alberto no solo para ganar la elección, sino para moverse en este primer mes. Hay una puja de poder muy grande en Argentina que sucede en el ámbito de una región corrida a la derecha, con violencia, con tipos peligrosos como Bolsonaro, en un mundo con violencia y con tipos peligrosos como Trump. Ayer nos demostró, Mañeto, nos demostró la derecha, el enorme poder que sigue teniendo en la Argentina. Yo hace un rato me llamó Víctor Hugo, bueno, le salí en el programa de él, y me ponía al tanto, me dice, mira Roberto, el único portal que dice que cambiemos en la provincia de Buenos Aires, modificó una ley para que no se le suba un impuesto a Clarín, es el destape. Ninguno de los otros, incluso algunos que son más que adversarios de Mañeto, parece que fueron sometidos realmente, porque no se han animado a poner la palabra Clarín. Algunos otros que tienen mucha relación con el gobierno, no sé si es un ánimo de no confrontar, del gobierno, qué sé yo, tampoco han puesto la palabra Clarín. Y la verdad que lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires de ayer fue una ley Clarín. Una vez más. ¿No? Sí, una modificación a un artículo de la ley hecho... Por 600 millones de pesos. Sí, 600 millones de pesos. ¿No? Para... O sea, dentro de los montos que estábamos hablando, es muy relevante. Así es. En la provincia de Buenos Aires. Hay muchos antecedentes en el mundo, ¿no?, de la dominación de Clarín, y, digamos, la connivencia de los distintos gobiernos. La mayoría de los países que acá toman como ejemplo a los analistas, bien pensantes y demás, tienen leyes específicas para evitar que haya algo como Clarín. New York Times no tiene todo lo que tiene que ver. Yo creo que ahí... Y no puede tener un canal de televisión, por ejemplo. Uniendo los dos datos, me parece que el gobierno podría sacar conclusiones, digo, uniendo el dato del destape, y viendo lo que pasa con Clarín hace muchos años, podría sacar conclusiones y darse cuenta que podría tener... financiar, como financia cualquier empresa a las pymes para buscar competencia, ¿no? Vos no destruís al grande, sino que vas a intentar que el chico crezca, y cuando ves que realmente se puede, porque nosotros hemos demostrado que se puede competir con poco, no hace falta un montón, digo, podés buscar formas, podés buscar formas impositivas, podés buscar subsidios, podés alentar las suscripciones, no sé, yo me vuelvo loco, te juro, para cobrar una suscripción, porque dependemos de Mercado Pago, que me imagina lo que es Mercado Pago, cómo me ayuda, ¿no? Sí. Este, 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 no, bueno, podés buscar la forma de decir, bueno, no vas a ver una ley de medios, no vas a desguazar a Clarín, bueno, ¿por qué no buscas la forma ya que el destape ha demostrado que se puede pelear contra estos tipos? Que en poco tiempo ya estamos ahí, te puedo asegurar que no va a pasar mucho tiempo para que pasemos a Perfil, y Perfil ha hecho mucho daño en este país. Recordemos. Nosotros los podemos pasar tranquilamente, entonces me parece que los dos datos sirven, primero ver esos cuatro y decir, un gobierno no puede estar con esos enemigos, no puede estar con esos enemigos ahí arriba, y segundo decir, ah, la pucha, acá hay alguien que está demostrando que se puede hacer, ¿sí? Este no es Spolsky. Sí, para, ¿te acordás cuando...? Este, este invierte, este juega, este gana, pido que no, pido que no. No, bueno, al fin y al cabo es el mismo partido que financiaba Spolky, ¿no? Al que está en el gobierno. Sí, 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 está claro. Un tipo que se llevó un montón de plata y que nunca dio nada, y cuando se fue cagó a todos los trabajadores. Sí, pero teniendo en cuenta a los que están en la cima, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando TN iba a desaparecer? No, es obvio, y guarda, no es una novedad en Argentina, eso pasa en todos lados, ¿no? En todos los países subdesarrollados, digo, en Brasil, ellos tienen su problema, cada uno tiene su problema, recordemos, Guaidó fue, se autoproclamó en el diario El Nacional, digo, es un escándalo, ¿no? Esa no es una novedad, no es, ah, mirá, mirá, la culpa la tiene el verdadero, no es así. Viene de lejos, en Argentina, y pasa en toda la región. O sea, pero eso no quiere decir que vos aceptes eso como una realidad incontrastable y todos los días te sientes a negociar con un tipo que crees que es más que vos, como Mañeto, que considera que es un puesto menor, y ha visto pasar tantos presidentes que me imagino que vos. Tiene algo de razón. Tiene algo de razón. Ya lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, vos sos el presidente. Sí, sos el presidente. Es interesante en ese sentido lo que contaba ayer Horacio Verbisky, como adelanto de la entrevista que va a salir este domingo, ahí en el Correto de la Luna, que Alberto le dijo, yo soy un hombre de diálogo y siempre quiero llegar a un consenso, pero si no se puede llegar a un consenso, soy el presidente y voy a hacer valer mi autoridad. Creo que se refería un poco a lo que venía hablando ya sobre los formadores de precios, pero eso se puede extraer también a otros ámbitos. Bueno, a ver, ayer acaba de ganar una batalla, en este caso contra Kicillof, Mañeto. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. No sé cómo va a terminar todo esto, pero... Sí, simbólicamente le plantó, digamos, una banderita. Kicillof tenía la torta que quería celebrar con el comienzo de su mandato con una nueva ley, y Mañeto dijo, bueno, vas a tener la torta que querías, pero la velita la pongo yo.